Mi tristeza es mía y eso no está No quiero consuelo, no, no, no voy a llevar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada ni la flor Voy a unirme sobre la ciudad Lleve y es mejor mi volar, mi soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se llevará Que nadie te hable del amor Para mi la luz es un lugar Venciendo una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se llevará Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y eso no está No quiero consuelo, no, no, no voy a llevar Mi tristeza es mía y nada más 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 Lo siento, no, 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 no Mi tristeza es mía y nada más Yo soy solo cuerpo al amor